La verdad es que el mercado del Alto, como el barrio, pues sí se sienten desconcertados, tristes, porque aparte de que era el gobernador, era más que gobernador de nuestro vecino, y él siempre, aparte de su investidura, él siempre nos trató como su gente, como parte de su vida, y era tanto como la comida, la gastronomía, y obviamente él siendo uno de los gobernadores que se fijó en el mercado y en el barrio del Alto, en el cual él siempre trató de impulsarlo, de impulsar el mercado, los locatarios, los músicos, y pues la verdad la noticia para todos fue muy desconcertante, entonces estamos más que agradecidos con él, obviamente también a su esposa, a toda su gente, porque al final siempre fue un trato digno y de apoyo, siempre. Precisamente.